Para que las personas puedan desarrollar una vida sana, es necesario que tengan conocimientos de qué es la seguridad alimentaria. La experta Cecilia de Trinidad brinda recomendaciones. Por eso es que la seguridad alimentaria, su nombre lo dice, va desde la producción, el almacenamiento, el consumo y la utilidad del organismo de esos nutrientes. No podemos venir y votar, que siempre lo hacemos, pues hasta los basureros aquí en Managua se proliferan grandemente. Y si nosotros observamos, va una gran cantidad de productos que son nuevamente utilizados en agroecología. En cuanto a regiones, la FAO presta especial atención a América Latina y el Caribe, donde el hambre alcanzó su nivel más alto desde el año 2000. Es importante que sepamos que todo lo que se produce en las casas, todo lo que era vivo, pues por ejemplo las cáscaras de naranja, las cáscaras de pepino, todo eso tiene un valor nutricional que salió de la tierra y que tiene que regresar a la tierra. Nosotros trabajamos mucho allá en la meseta de carazo, donde practicamos y tratamos de explicarle a los niños, a los jóvenes, de que es importante volver a valorar qué estamos comiendo. En vez de un meneíto, mejor una tortita, mejor una tortita de espinaca. Pero, ¿qué pasa? Que por la comodidad, entonces le corremos y le damos al niño, le damos un meneíto, unas papitas, cuantas cosas, que de por sí, para estar conservados, necesitan utilizar químicos. Para Noticias 12, Gloria Campos.